Donde, probablemente, el apoyo de muchos, muchos de los fundadores enriquece las páginas de este nuevo libro. Debo agradecer profundamente a todos los que de una u otra novenaz han contribuido a la conclusión de este libro que, sin duda, tendrá la conclusión que le vamos a aprovechar y la llanar.